Es lo máximo vivir al cien Disfrutando de cada día Resultados positivos ver Ayudando a lograr sonrisas Desafíos grandes por vivir Metas que nos hacen gran Si trabajabas durísimo para alguien más, ¿cómo trabajarías para ti? Actitud que nos hacen gigantes Es la ciencia de vivir mejor Nuestros líderes son lo más preciado Es la ciencia de vivir mejor Ser feliz es nuestro sueño y fundamento Y Monotec, tú nuestro motivo Y Monotec, siempre en equipo Y Monotec, ciencia positiva Y Monotec, cambiando vidas Es la ciencia de vivir mejor Nuestros líderes son lo más preciado Es la ciencia de vivir mejor Ser feliz es nuestro sueño y fundamento Y Monotec, tú nuestro motivo Y Monotec, siempre en equipo Y Monotec, ciencia positiva Y Monotec, cambiando vidas Y Monotec, cambiando vidas Y Monotec, cambiando vidas